¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Espero que les estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy les traigo un anti-haul y un lista de deseos. Para los que no sepan, un anti-haul son aquellos productos de maquillaje que no piensas comprar por nada del mundo. Ya sea porque simplemente no te gustó, no te llamó la atención o ya tienes tonos repetidos y sientes que no vale la pena gastar tu dinerito, que tanto trabajo te costó ahorrar como para gastarlo en un maquillaje que no te llamó mucho la atención. Y pues la lista de deseos son aquellos productos que deseas con todo tu corazón pero que no sabes si los vas a comprar pero que sí se te antojan. Como que sí les traen muchas ganas. Bueno, son esos productos. Ahora muchachos, antes de comenzar con este video no se les olvide darle manita arriba y también no se les olvide suscribirse a mi canal en el botón rojito aquí abajito para que sean parte de la familia maravillosa. Ahora tenemos un invitado especial, muchachos. Muy, muy especial. Muy querido, pero muy querido el día de hoy. Y ese mentado tan como que anda por ahí que... Toda la noche me estuvo picando, de verdad. Me tiene hasta acá, hasta las chanclas. Y hasta anda bien panzón de tanto que me picó en la noche ya. Pero bueno, el día de hoy no estamos aquí para hablar de nuestro invitado especial porque seguramente va a estar apareciendo por ahí en cámara. Solo espero que no interrumpan el video. Ahora sí, muchachos, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Voy a empezar primero que nada con los productos que no pienso comprar, es decir, el anti-haul. Y después nos vamos con los productitos que sí como que les traigo ganas, oigan. Les traigo muchas ganas, la verdad. El primer producto del que les quiero hablar es la nueva paleta que acaba de sacar Natasha y Nona. Se llama Mini Retro Palette. Y es una paleta que contiene cinco tonos de sombras. Viene con una sombra duocromática, también viene una sombra que es así como con brillitos. Luego viene una sombra rosita que es con un acabado así metálico. Y luego vienen dos mates. La verdad no les voy a mentir, pero yo le tengo muchas ganas a las sombras de Natasha y Nona. Pero con esta paleta, muchachos. Debo decir que aunque se ve muy bonita, por cierto, tiene un costo de 25 dólares. Aunque se ve muy bonita, los tonos me quedan mucho a deber. Aparte, ahorita la situación no está como para comprar por comprar. Entonces, no quiero comprar productos de maquillaje nada más porque sí. Estoy siendo un poco más consciente a la hora de comprar maquillaje, la verdad. Y más en estos momentos en los que, pues, uno tampoco no se puede andar gastando su dinerito en cualquier cosa, ¿verdad? Y no digo que esta paleta sea cualquier cosa porque, pues, no. Para los que conocen a la marca Natasha y Nona y la han probado, sabrán que tiene muy buenas sombras. Pero así como tiene sus sombras buenas, también tiene una que otra que no es tan buena. No sé si esta sea el caso. No he probado la paleta porque, pues, acaba de salir y, pues, esta muchacha está ahorita mismo en su casita, ¿verdad? No puede salir. Pero si la llegara a probar y me gustara mucho, mucho, mucho la fórmula, no la compraría, muchachos. ¿Por qué? Porque los tonos, aunque son bonitos, no son tonos que diga yo, ay, si me aviento, me aviento por ellos, los compro. Sí, señor. No, la verdad es que no me encantan esos tonos como para gastarme 25 dólares en esa paleta. Pero es muy bonita. O sea, eso no lo voy a negar. Es muy bonita. Otro producto de maquillaje que no pienso comprar por nada del mundo. De verdad, o sea, por nada del mundo. No pienso gastar mi dinerito en esta base de maquillaje de Kevin O'Kwan. Yo sé que lo estoy diciendo muy mal el nombre, pero, bueno, Kevin O'Kwan. Como que les voy a estar dejando una fotito por aquí por si no se me entiende porque, pues, ya tú sabes. Es una base de maquillaje con acabado ligero y que se supone que te va a dejar la piel así como que libre de imperfecciones, pero con un aspecto natural bonito. Según dice Kike, borra las imperfecciones que tiene una textura bastante, pero bastante ligera. Y lo que me llama la atención de esta base es que contiene ácido hialurónico. Bueno, es formulada con ácido hialurónico. Eso puede que sí me atraiga un poquito de la base, pero algo que no me gusta de la base son dos, tres cosas. La primera es que solamente vienen 10 tonos de esta gama que acaba de sacar Kevin O'Kwan. 10 tonos. Estamos a 2020, muchachos. 2020. Kevin O'Kwan es una marca de lujo. Bueno, yo la podría decir que es de lujo. Para mí es de lujo. Como para solamente sacar 10 tonos tendrá sus razones, pero no. ¿No si supieron lo que pasó hace bastantito tiempo? Hace como un año, dos años con Tarte. Creo que fue hace como dos años. Bueno, no sé ustedes, pero yo me imaginaba que las marcas de maquillaje se iban a poner las pilas en los tonos y que iban a comenzar a sacar más. Pero en esta ocasión, no. No fue así el caso. Y no sé, como que eso sí me da bajón. O sea, eso sí me da para abajo como que solamente se centran en ciertos tonos de piel y no abarguen como que porque son muchos tonos de piel. O sea, no solamente 10 tonos en todo el mundo. Y eso no... No. Sí me decepciona un poquitillo de Kevin O'Kwan. No tengo ningún producto de Kevin O'Kwan, debo decir. Pero sí me interesa mucho probar algo de la marca. Sin embargo, la base de maquillaje definitivamente no va a ser. Otra de las razones por la que no la pienso comprar es porque tiene un costo de $42 cada una. $42, muchachos. Y ahorita, por cómo está el dólar, thank you next. Ahora, otra razón y la última es el empaque. Estamos hablando de una base de maquillaje de Kevin O'Kwan, de alta gama o de lujo, que tiene un costo de $42 para que tenga este empaque de plastiquito. No sé, pero me esperaba algo más por $42 y por ser Kevin O'Kwan. Avíntenme todos los tomatazos que quieran, muchachos, pero no. No me gusta el empaque realmente. Ya estoy sintiendo venir esos tomatazos, de verdad que sí. El siguiente producto que no pienso comprar son las nuevas paletas que acaba de sacar Makeup Revolution. Y tienen un costo de $15 cada una. Son paletas que vienen... Bueno, son cuartetos, vaya. Vienen cuatro sombras en total con acabados distintos, tonos distintos. El empaque es hermoso. El empaque es muy bonito, de verdad. Me gusta mucho el empaque. Y viendo aquí los swatches de las sombras, no se ven tan mal. Tampoco no es que se vean así, wow, cálmate, que te la bañaste con esa calidad de sombras y pigmentación. Uf, que sí que me la voy a comprar ya que termine todo esto. No. No, muchachos. No, la verdad es que son muy bonitos los tonos, pero no me... Siento como que le falta un poquito más de pigmentación a las sombras. Yo sé que Makeup Revolution es una marca muy buena. Me encantan muchos de sus productos, debo decir. Sobre todo el corrector, la base de maquillaje, paletas de sombras. Otras paletas de sombras que he probado de la misma marca. Iluminadores. Tienen muchos productos muy buenos. Pero en esta ocasión siento que sí me quedó a deber mucho en cuanto a la pigmentación de las sombras. Y es que se ven como están aquí en la foto. Si se ven así como están aquí en la foto, no me agradan tanto. Pero como les digo, el empaque sí es muy bonito. Me gustó bastante el empaque. Se me hace como algo muy innovador, muy diferente a lo que normalmente suelen sacar las marcas de maquillaje. Me parece que es un poco parecido al empaque de algunas paletas que ha sacado Tarte. Pero para ser una marca económica, me gusta. O sea, me gusta que se hayan arriesgado un poquito más. Y que hayan sacado estos empaques de piedritas súper bonitos, brillosos, increíbles. Hasta yo pensé que estas sombras, cuando las vi así aquí en el Instagram de Trend Mood, que le estaba dando para abajo. Pensé que eran de alta gama realmente. O sea, creí que era una marca de maquillaje de alta gama. Me sorprendí un montón. Y después vi que era Makeup Revolution y dije, uh, me gusta. O sea, está muy, muy bonito. Pasando al siguiente producto que no pienso comprar por nada del mundo. Es la base de maquillaje que acaba de sacar Benefit. Esta base de maquillaje que es como en formato stick. Es la Hello Happy, creo que sí se llama. Sí, es la Hello Happy. Y es una base de maquillaje que tiene un costo de $32 dólares. Lo cual se me hace bien. Digo, no, no es que sea la base más económica del mundo porque no lo es. Tampoco siento que sea un precio súper mega ultra elevado. Ahorita por cómo está el dólar, la verdad le pensaría 2, 3, 4, 5 veces para comprar algo en este precio. Pero esa es la razón, muchachos. Que sí me llama la atención la base. Me encantaría probarlas. Sobre todo porque aquí dice que es waterproof y que es de larga duración. Que te va a durar hasta 16 horas en la piel. Entonces eso me llama mucho la atención. También dice que es de cobertura media y que tiene un factor de protección. Bueno, que tiene factor de protección celular del número 20. Con un acabado natural. Así que sí, o sea, sí me interesa comprarla. Pero no sé, sí se me hace un poquillo así como que sumidito el precio. Pero un pelín, casi nada. Para hacer una base en stick. Así que esta base de maquillaje no la voy a comprar, muchachos. Más que nada por esa razón. El siguiente producto de maquillaje que no pienso comprar es esta paleta de aquí de la marca Sigma. Esta es la cor de rosa. Esta paleta tiene un costo de $49 dólares. Tiene unos tonos súper, súper bonitos. La verdad es que los tonos son... Bellos, bellos, bellos. Saben ustedes que me encantan estos tonos. Pero ya tengo tonos así en mi colección de maquillaje. Que no le veo el caso gastar en esta paleta de sombras cuando... Ya tengo tonos así. Es muy bonita. Eso no lo voy a negar. Así que sí, muchachos. Definitivamente no pienso comprar esta paleta. Me gusta que le hayan agregado como que ese toque de la rosita impresa en el producto. Pero de ahí en fuera los tonos siento que se repiten mucho con otras paletas de sombras que ya tengo en mi colección. Otra cosa. Me agrada mucho eso que ya venga con una brochita. Pero también el precio es... Excuse me. Excuse me. O sea, no muchachos. No, definitivamente no $49 dólares por una paleta así. No está ahorita mismo dentro de mis posibilidades. Así que vamos a pasar al siguiente producto. Ahora, Wayisel acaba de sacar estos productos de labios. Es un bálsamo y también un labial en líquido con esta fórmula ultra pigmentada con acabado mate. Este tiene un costo de $37 dólares mientras que el bálsamo tiene un costo de $26 dólares. El bálsamo de primeras no me llama la atención, la verdad. No gastaría $26 dólares ahorita mismo en un bálsamo, pero que sí, para nada. Y en cuanto al labial, $37 dólares. Muchachos, vamos a ver cuántos son $37 dólares ahorita mismo. Nada más quiero saber. El peso mexicano está en $24.25 pesos y $37 dólares sería... Oh, oh. Bueno. Me aparece aquí que $37 dólares sería un total de $897 pesos por un labial mate. Eso sí, ultra pigmentado. Wayisel tiene una de las mejores fórmulas para mí en cuanto a labiales. Me gustan mucho la calidad de sus productos de labios. Pero en esta ocasión, muchachos, definitivamente voy a pasar con este producto. Así sea la fórmula más maravillosa y más genial y más auténtica del mundo. No la comprarías. Es mucho, mucho dinero para un labial. Después tenemos a NARS con su nueva colección de verano, la 2020. Y debo decir que hay varios productos de aquí que me llaman la atención, pero que no pienso comprar por lo mismo, por el precio, porque están muy... Están muy cariñosos, la verdad. La colección incluye un bronzer tamaño jumbo por $45 dólares, cuatro bronzers tamaño regular por $38 dólares, una tinta de labios con infusión en aceite por $26 dólares, un bálsamo labial por $38 dólares, pigmentos duocromáticos sueltos por $28 dólares cada uno, porque son uno, dos, tres, cuatro tonos en total. Y un miniset que incluye un Laguna bronzer, una tinta de labios, también tiene un bálsamo labial y otras tintas que no le entiendo muy bien aquí. Pero bueno, incluye eso por $26 dólares. Me agrada el miniset. Debo decir que sí me llama la atención. No lo pienso comprar, pero sí, sí es algo que... Si estuviera dentro de mis posibilidades ahorita mismo, sí lo compraba. La verdad es que sí, porque me gusta mucho la marca de NARS. Siento que tienen muy buenos productos y amo con locura el bronzer. El Laguna bronzer, delicious, delicious. Es una cosa tan bonita, de verdad. Se ve tan lindo en las mejillas. Pero en esta ocasión sí voy a pasar de estos productos, porque se me hacen un poco cariñosos. El empaque es divino, de verdad. O sea, el empaque es la gloria, la gloria, la gloria. Es tan bonito y los productos, la calidad. De eso no tengo duda que sean de buena calidad. NARS la verdad es que se la rifa con sus productos. Y debo decir que si no fuera por el precio, si estuvieran un poco menos elevados de precio, sí la compraba. Sí compraba algunos de sus productos. Pero por lo pronto no es algo que me interese. Después Stila sacó esta paleta de sombras que se llama Road Less Trouble. Y esta tiene un costo de 39 dólares. Los tonos se ven muy bonitos. Me parecen tonos así como que muy de estilo Navidad. No sé, no me parece tanto que sean colores como para esta... Un momento. Les decía, no me parece tanto que sean tonos así como para esta primavera, pero el empaque me gusta. El empaque es como muy estilo Stila. Y sí, es muy bonito. Simplemente que el precio me parece que es algo elevado también. Entonces no voy a comprar esa paleta de sombras. Ahora quiero pasar con los fructitos que sí que me emociona comprar. Y no son muchos muchachos. La verdad es que como les digo, he estado siendo un poco más selectiva con las cosas que deseo comprar. Y no es que los vaya a comprar ya, porque no las pienso comprar ya, ya, ya. Cuando digo lista de deseos, o sea, que los incluyo en mi lista de deseos, es porque tal vez puedan pasar meses para comprar un producto de estos que junté en mi lista de deseos. O a lo mejor lo compro la próxima semana. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. O tal vez lo compro, no sé, el otro año. O sea, lo que voy es que el tiempo varía mucho. Varía bastante en cada producto. Hay cosas que, por ejemplo, sí me gustaría comprar antes porque se agotan muy rápido, pero no es algo que tenga dentro de mis prioridades ahorita mismo. Tengo otras cosas que comprar y que pagar, como por ejemplo los muebles de mi casa. Tengo que pagar muchas cuentas. Y esas para mí son prioridades. Sí, al final de todos mis pagos, de todos mis adeudos que tengo, me sobra dinerito. Obviamente algo lo dejo como ahorro. Y lo otro, pues creo que también está muy bien que uno se dé sus gustitos de vez en cuando porque pues uno trabaja y trabaja duro para comprarse también sus propias cosas y consentirte. Así que lo que voy con esto es de que sí, de vez en cuando me gusta consentirme. Pero como sé que ya tengo mucho maquillaje y que no necesito más, no quiero ir corriendo a la tienda ahorita mismo porque pues también no puedo, ¿verdad? Pero digo, encargarlos en línea o así. Puede que pase mucho tiempo antes de que yo me decida a comprar estos productos. Y quién sabe si los voy a comprar. No porque los tengan, mi lista de deseos quiere decir que sí o sí los tengo que comprar. No, muchachos. No, no, no. No quiero que se me vayan por ahí porque no es así. Simplemente son cositas que les traigo ganas, que sí se me antoja comprarlas, pero que no sé, tal vez mañana cambie de opinión. Tal vez diga, ¿sabes qué? No quiero comprar esto porque salió otra cosa que me interesó mucho más. Así que esto lo dejo de ladito y ya no lo compro. Cambio mucho mi lista de deseos, la verdad, la cambio bastante a cada rato. Pero como que ya les quiero contar cuáles son aquellos productos que ya les eché el ojito y que tal vez, tal vez los llegue a comprar. Muchas veces digo eso y al final no compro más que uno de todos los que mencioné en mi lista de deseos, pero sí quiero comentárselos porque hay algunos productos que sí que se ven bien buenos, oigan, bien, bien buenos. El primer producto que se me antoja comprar muchísimo, este es el que más ganas le traigo, de verdad que sí. Y son estos nuevos iluminadores glosses con acabado en polvo, crema, súper, súper innovadores de la marca Dominique Cosmetics. No sé, parece ser que otra marca ya había sacado este tipo de iluminadores. No recuerdo qué marca es, la verdad, ahorita se me borra la memoria. Se me hizo muy bien el precio. Tienen un costo de $25 dólares cada uno. Sí es un poquito elevado, digamos que sale, a ver, déjenme hacer cuentas aquí. Voy a calcular cuánto sale. $25 dólares en pesos. Son $606 pesos. Con taxas y así, yo creo que a unos $650, $700. Ya lo mucho yéndote muy allá, ¿verdad? Pero siento que están muy bien. Se ven de muy buena calidad. He escuchado maravillas de la marca de Dominique Cosmetics. Y de hecho, esta marca es de una YouTuber que ya tiene muchos, muchos años en YouTube haciendo videos y así. Y está muy padre que haya sacado su propia línea de maquillaje. Está muy, muy genial. Entonces, sí me gustaría muchísimo probar algunos de sus productos. Y también porque se ven súper, súper bonitos. Y me llama mucho la atención eso que sean como formato tipo glossy con esta textura de polvo, pero al mismo tiempo con acabado crema. No sé, pero me parece algo súper innovador. Entonces, sí, sí los quiero comprar. Bueno, no todos, obviamente, porque están muy caros para comprar todos, pero sí me gustaría comprar uno. Después, la marca de Cara sacó estas paletas de sombras que no pienso comprar las tres, la verdad, pero la que sí me gustó bastante fue la rosita, la Purple Haze. Tiene tonos tan lindos, son morados con rosas, naranjas, amarillos. Estas paletas tienen un costo de 15 dólares en total. Siento que están muy bien por toda la cantidad de sombras que te llevas y no sé, pero es de esas paletas que las miras y es amor a primera vista. De verdad, esta paleta sí o sí la voy a comprar este año. No sé en qué mes todavía, pero este año sí me la compro porque es muy bonita. Ahora, aquí está agregar un perfume. Quiero agregar perfumes a mi lista de deseos también, oigan. No solamente hablarles del maquillaje que deseo comprar, sino también de los perfumes que me gustaría tener en mi colección. Y uno de ellos es de la marca Sol de Janeiro con este nuevo perfume que acaba de sacar, el Sol Cheiro... Chol... Chol... Dios mío. De Sol Cheiro... Es que no puedo decir esa palabra, de verdad. Cheirosa. Eso. De Sol Cheirosa. Este tiene un costo de 78 dólares por 50 mililitros. 78 dólares, muchachos. 50 mililitros. Está bastante cariñoso, pero no saben cuánto lo quiero. No sé si lo voy a comprar porque el precio es estratosférico para un perfume de 50 mililitros. Y no estamos hablando de una marca nicho en cuanto a perfumería. Estamos hablando de una marca que puedes conseguir en Sephora y que vende productos del cuidado de la piel y del cuidado del cabello, pero... 78 dólares por un perfume de 50 mililitros es muchísimo, muchísimo. Ahora, no estoy diciendo que la marca de Sol de Janeiro no sea buena porque es una de las mejores marcas que he probado de productos del cuidado de la piel. No he probado todos esos productos, obviamente, pero sí he probado uno que otro y me ha impresionado bastante, bastante la calidad. Sí siento que valen la pena lo que cuestan, pero en esta ocasión se la bañaron con el precio. Para mí, ese precio está muy elevado. Es mi gusto culposo, muchachos. Es mi deseo culposo esta botellita de perfume, de verdad. No les dije, pero bueno, dice que contiene caramelo, bueno, caramelo salado, pistacho, jazmín y vainilla, mis notas favoritas, de mis notas favoritas en los perfumes. De verdad, me encanta, ya lo quiero oler. No lo olvido, no lo compraría ciegas, lo quiero oler primero y ya veo a ver si me convence gastar todo ese dinero o si de plano no, no lo voy a comprar ahorita, pero en un futuro ya que se calme toda esta situación si Dios quiere, ¿verdad? Pues ahora sí que sí, sí me iría corriendo a comprarlo, sí me gusta, pero no sé todavía, lo sé. Y pues nada, muchachos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado mucho, si fue así, no olviden darle manita arriba. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en un video más, espero muy prontito verlos por aquí, por estos rumbos en un próximo video. Bye. Mua.